La Comisaría Municipal de Guaquilla clasuró 20 locales comerciales que, pese a las notificaciones realizadas por la Jefatura de Rentas, sus propietarios nunca autorizaron la patente municipal correspondiente al periodo económico 2010, 2011 y 2012. En operativo, cumplido la mañana del martes, el Comisario John Luna ubicó los sellos de clasura a los locales que elaboran sin la patente, donde también se refirió a esta situación de clasuras cumpliendo con las normativas del Gobierno seccional. La Comisaría Nacional es la patencia a los laborales de la República y la extiende de la alcaldía donde se refirió, de lo que está de acuerdo con los baile y los servidores de la República y de lo que se refirió, están con la actriz económica entre las dos bancos de clasuras, un par de las principales reservas y fortalezas. Las autoridades de los dos bancos de la República, las unidades de los bancos de la República y las ruinas que hace parte también están los generales y las ciudades de la República que se definirá su, primeramente, la presentación de las propiedades que se han ejecutado y porque no se han llegado a las emociones de los que están pensando en sus vidas a las personas que se han realizado en una forma para que los señores que se han realizado en una forma para que los señores se han realizado en una forma para que los señores Víctor Oviedo, jefe de rentas del municipio, asegura que ante la negativa de los dueños de los locales de actualizar la patente municipal del 2005, un caso 2011 y 2012, los otros 14 se realizaron en el operativo para ubicar el sello de claxura. A más de las notificaciones a los propietarios, hemos insistido de manera verbal con el personal de la JEPA Tura. El periodo económico 2013 y rentas municipales tiene como meta actualizar la patente 5.000 contribuyentes que realizan actividad económica en Guaquillas con el objetivo de promover la cultura tributaria y evitar que los locales trabajen sin el permiso respectivo Conminó a los contribuyentes a cancelar los valores pendientes con la municipalidad con el fin de evitar que las siguientes semanas sean sancionados con la claxura Rentas tiene la obligación de recuperar la cartera y tener al día los ingresos por patente porque es una acción regulada, bajo ordenanza, recalcó Víctor Oviedo pero es el momento que tenemos que recuperar a esta jornada de las Números de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia del que se trata de operar la creación de la comunidad pero esta es la naturaleza que nos da a la gente ver, sería un punto en base, pero nos irá a sacar a pasar por eso, nosotros sabemos que es una vez que lo fíjense. Pero esperamos. Y ya estamos en un pasado momento en la que ya estaremos cargando aquí, será que estos problemas no traer y no traer, pero ahora ellos están dando hasta tanto para ellos, porque nosotros podemos ayudar, y esa es la febrera de salud a la muerte, una persona. Pero podemos asistir aquí, por eso el problema está conectada en una persona en una ciudad, no tiene acabadas para ahora en una ciudad, y desde atrás y desde atrás, como el señor presidente, el señor presidente que nos va a encontrar a la historia, y ahora las personas están conectadas, porque yo le voy a ocupar con la sociedad y que está en la historia y están conectadas a la historia en los Estados Unidos. Y ahora, los demás personas que nosotros están en la historia de las ciudades que son los casistas. de gobierno seccional Mauro López